Entonces, después ya mi esposa, que le gusta ayudar mucho, pues vio la posibilidad del negocio, ella tiene mucha experiencia, entramos aquí, empezamos a ayudar a mucha gente y así lo hemos estado haciendo. Aquí venimos a compartir para mejores vidas, para que tú vivas mejor y esos sueños que tienes se hagan realidad. Te voy a platicar una historia, me la pidieron ayer que la platicara, no la platicaba desde la última vez. Y te voy a decir que era una señora que llega al aeropuerto y está esperando su vuelo y en eso hablan que viene retrasado. Entonces ella va, se compra un libro de Robert Kiyosaki y unas galletas y se siente y está emocionada con la lectura cuando ve que junto a un señor agarra sus galletas y se come una. Y entonces voltea y se le queda y dice, este es un robagalletas. Y luego otra vez y hasta le ofrece y ella se siente ofendida, dice, todavía me está ofreciendo mis galletas. Y hasta el final quedan dos galletas y dice, bueno, pues una parte y otra para mí. Y la señora se pone furiosa, este es un robagalletas. Y se para furiosa y en eso ya anuncia que ya se tiene que ir. Y bueno, ya se sube al avión y dice, ya me voy a olvidar del robagalletas y ya mejor voy a leer mi libro. Y se pone a leer, bueno, a acomodarse y en eso abre su bolsa y ve que trae un paquete de galletas nuevecito. Y en ese momento reflexiona y dice, la robagalletas era yo. Y te platico esto porque el día de hoy te están invitando y te están dando sus galletas. Decirte que abre bien los ojos y pon atención porque te estamos convidando lo mejor que tenemos de nosotros. Así es que te voy a pedir que pongas atención, no te distraigas. Y para iniciar te voy a presentar a una persona que trae una trayectoria impresionante. Ella te va a platicar ahorita su testimonio y vamos a aprender el día de hoy cosas nuevas. Pero el día va a ser maravilloso y mejor cuando tú salgas del salón con nuevas ilusiones y una nueva vida para ti. Si tú lo quieres. Entonces voy a presentar a una diamante ejecutivo, al rato vas a ver qué quiere decir eso. Ella se llama Mildred Clemente para la que pido un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Un aplauso más fuerte por favor para nuestro diamante Enrique Vinga. Él dice que es con su pareja, Fili Coronado, a quien mandamos un abrazo. No sé si aquí usted, pero él dice que es un pilar enriquecido juntos, ¿verdad? Y bueno, la verdad, muy emocionada de estar compartiendo este espacio contigo. Cada vez que estoy frente a ustedes, me nutro, dijera mi abuelito, alimento mi corazón, porque sé que personas que vienen por primera vez van a conocer, van a ver la luz, pero en vida. Vamos a ver la luz que va a iluminar nuestro camino y también el camino de muchas personas allá afuera. ¿Sabes? Yo te pido simplemente abre tu corazón, abre tu mente, ábrete la oportunidad de que las cosas pueden suceder en tu vida. Cuando yo conocí Monotec, conocí una compañía maravillosa, conocí una compañía grande, sólida, real. Busqué información en internet, la vi, veía cada martes a través de video. Que por favor les pido saluden a la cámara que está allá porque son transmitidas estas conferencias a nivel internacional. Darle un aplauso para todos los que nos ven a través de internet. Y bueno, conocí Monotec a través de la llamada de un amigo que le hizo a mi esposo, hoy esposo y platino principal, Francisco Javier Rayas. Yo trabajaba en una secundaria en Chiapas, imagínate, te habla una chiapaneca, que cuando venía a Guadalajara, se quedó enamorada de Guadalajara y dije, un día mis hijos van a estudiar en una escuela muy, muy prometedora como es la UDG o la UAG. Y gracias a Dios, no te imaginas cómo esos pensamientos empiezan a generar, porque de verdad que para mí ha sido un honor, una gran satisfacción en el corazón de que ahora mis hijos tengan un futuro prometedor, nada parecido a lo que vivíamos hace más de cuatro años. Trabajando en una secundaria técnica donde tu sueldo se va así, directo a la renta, a la alimentación, a la muchacha que cuida a los niños. Y de dónde vas a sacar, de repente si lo has pensado, de dónde salen cosas para vivir realmente, lo que sueñas, realmente lo que sueñas vivir. Deja tú de las cosas del diario, de las cosas de día a día, eso es rutina. Pero de verdad vivir la vida que deseas vivir, vivir en la casa que sí quieres vivir. En aquel momento, te confieso, yo pensaba que soñaba con que mi nombre saliera en las listas de Infonavit, de créditos de Infonavit. Yo soñaba con eso, porque pensaba que era el futuro que podía darles a mis hijos. Y cuando conozco Inmunotech y veo una plataforma impresionante que tú vas a ver ahorita, los ojos se me iluminaron, el corazón empezó a vibrar porque sabía que era una respuesta a un mensaje que en alguna ocasión yo había mandado a Dios, que me iluminara el camino y que me diera una oportunidad de vivir los sueños que realmente merecemos. ¿Qué fue lo que vi cuando Javier me platicó de Inmunotech? Me dijo, checa, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Y vi una compañía poderosa, una compañía con toda la solidez, estable económicamente, un potencial económico impresionante. como Inmunotech, como compañía, como laboratorio de investigación, más de 40 años en el mercado. En el 96 se funda en Canadá como Inmunotech y se empieza a manejar a través de redes de mercadeo. Lo que aquí manejamos en Inmunotech es un producto único a nivel mundial, que si lo manejaran a través de la industria farmacéutica en las farmacias, fuera un producto muy caro. Y aquí lo podemos obtener tanto así para el consumo de todas las personas que integramos Inmunotech. Está presente en más de 29 países. Esto a mí me encanta, porque 29 países, y hablando de que estamos en el top 100 de las mejores compañías a nivel mundial, habla de un peso tremendo. Imagínate los países que estamos por abrir. Aquí, en noviembre del 2010, es lanzado oficialmente en México. Y aquí empezamos la trayectoria de redes de mercadeo con Inmunotech en México, a través de un pilar muy fuerte que es toda la organización del doctor Ricardo García Pelayo, que me imagino todos los que están aquí pertenecen a ella. Y algo que a mí me encantó y una fortaleza muy grande es que Inmunotech cotiza en la bolsa de valores en Toronto, Canadá. Esto para mí, dije, esto es serio, es una compañía enorme, real. No te estoy diciendo de una compañía que en Europa dicen que las oficinas centrales están en México y en México dicen que las oficinas centrales de tal compañía de piedritas o cosas así están en Europa. Entonces, no, te hablo de una compañía real. Inmunocal, y te hablo también del producto único a nivel mundial que a través de Inmunotech nosotros podemos conseguir. Inmunocal. Inmunocal, con dos presentaciones, como el doctor Ricardo lo presenta, Platinum y Inmunocal regular. Este producto ha venido a revolucionar todo lo que es la ciencia de la medicina. Inmunocal es un producto de alto valor biológico, como le conocen los médicos y los científicos. Es un producto que el trabajo que hace es proporcionar a tu organismo el nutriente que necesita para que el organismo funcione correctamente. Tú te vas a sorprender de los testimonios que tenemos con Inmunocal. De verdad, es sorprendente los resultados que hay cuando una persona que necesita mejorar su salud consume Inmunocal porque es de verdad impresionante los resultados que se dan. Una persona que ves débil con... No sé, ahorita vas a conocer a un médico también muy reconocido dentro de Inmunotech que te va a platicar alguna de sus experiencias, pero dándote información así como una pincelada de lo que es Inmunocal, te puedo decir que es cisteína bioactiva. Para generar en el organismo glutatión, grábate bien esa palabra mágica, y aunque al rato digas glutamatión no importa. Es glutatión. Yo sé que la primera vez que escuchamos esta palabra dice gluta qué. Bueno, glutatión es una molécula que se encuentra en todas las células del organismo de los seres vivos y está compuesta por tres aminoácidos, ácido glutámico, glicina y cisteína. Estos tres aminoácidos hacen que se forme el glutatión. ¿Y para qué nos sirve el glutatión? ¿Es un desintoxicador? Si tú estás tomando productos alópatas, si tus médicos, vienes por un detalle de salud, un reto de salud, y estás conociendo Inmunotech, Inmunocal, porque estás necesitando un nutriente que te ayude, mira, está ante ti el producto desintoxicador, ante el mundo el mejor desintoxicador que tú puedas conocer. Y te hablo de que en mi caso personal he visto amigos con niños que desde pequeños toman medicamentos y que se los empiezan a dar desde chiquitos para que se desintoxique su organismo. Imagínate cuando tienen siete, ocho años y toda su vida han tomado medicamentos, y te hablo de un caso especial de nuestra llamante Pati García, quien a su niño se lo dio principalmente por problemas para desintoxicarlo, su hígado, riñones, etc. Nunca pensó ella que el resultado con Inmunocal iba a ir más allá, a nivel neuronal, su niño con parálisis cerebral, ya poder caminar, poder casi pronunciar palabras, poder enfocar la mirada, todo eso con Inmunocal, aunado a su tratamiento. Pero está ante ti el producto, el mejor desintoxicador que tú puedas conocer. En cuanto al sistema inmunológico, algo que a mí me ha encantado es que actúa como regulador del sistema inmunológico. Cuando a veces les compartimos información a las personas nos dicen, ah, es que ese que te sube las defensas. No, no solo te las sube. Si tu organismo necesita incrementar, aumentar sus defensas, lo va a hacer. Si necesita bajar tus defensas porque tienen un problema autoinmune, que las defensas se atacan al mismo cuerpo, aquí te va a ayudar también el Inmunocal, porque es regulador del sistema inmunológico. Y como antioxidante maestro, bueno, en cuanto al sistema inmunológico, a mí me encanta esta parte de síntesis y reparación del ADN. Cuando nosotros vamos al médico y nos dicen, a ver señorita o señor, usted en su familia hay alguien con diabetes, hay alguien con problemas de cáncer, y dicen, sí o no, dependiendo de las circunstancias, y dicen, bueno, tiene una carga genética. Y decimos, bueno, ¿cómo es eso de carga genética? Pues es que es hereditario. Si tus papás, tus abuelos sufrieron de un padecimiento así, tienes la posibilidad de tener esa carga por herencia. Y yo les digo, de repente, ¿no? O sea, nos heredaran terrenos, casas, no sé, eso nos heredaran. Pero bueno, tenemos cómo cubrir esa parte con inmunocal. Aquí, como antioxidante maestro, también les pongo el ejemplo de que en un salón de clases, cuando los alumnos no tienen al maestro enfrente quien le esté poniendo orden, ¿qué hacen los alumnos? ¿Qué hicieron ustedes cuando estaban pequeños y estaban en clase? Mira, ahí veo unas sonrisitas. Avientas papeles, gritas, saltas, ¿verdad, no? Entonces, eso pasa cuando a tu cuerpo están llegando los nutrientes, pero no está el antioxidante maestro. Los nutrientes no se absorben como deben de ser. Y esta es una explicación muy vaga. Un médico, un científico te lo puede explicar a más profundidad. Yo sé que hay muchos médicos aquí que se especializan en el área de la medicina, pero es sorprendente que aunque nosotros no seamos médicos podemos recomendar inmunocal porque no es un medicamento, es un nutracéutico. Es un nutriente con grado farmacéutico que va a tener el efecto quizás que le pueden hacer los medicamentos sin serlo. Entonces, eso a mí me encantó. Me encantó también y lo que ha llamado mucho la atención de los médicos es que está presente en los libros de referencias médicas. Libros de referencias médicas como el PDR, el Red Book de Estados Unidos, el CPS de Canadá, que son libros muy, muy recurridos por los médicos. Todos, en cada consultorio están estos libros y muchos científicos a nivel mundial involucrados en la ciencia atrás de inmunocal. Todo esto me encanta porque inmunocal simplemente está respaldado en ciencia, en ciencia. Dice el doctor Ricardo, inmunocal no está a prueba, inmunocal está comprobado científicamente y clínicamente que funciona. Y dime tú el caso que me digas, por supuesto que inmunocal te va a ayudar. En esta parte, alguien que sobresale a nivel mundial es el premio Nobel a la medicina del 2008, Luc Montagnier, es quien descubre el virus del VIH y el del papiloma humano. ¿Sí han escuchado hablar de esos virus? ¿Sí? Este señor, este científico, en uno de sus libros que se llama estrés oxidativo, en cáncer, sida y enfermedades neurodegenerativas, habla en el capítulo 42 de inmunocal. Así de sencillo te lo pongo. La persona que te diga o el médico que te diga que inmunocal no te lo tomes, que le diga eso a Luc Montagnier, a ver si se atreve. O sea, nosotros nos pueden decir cosas, pero que lo diga un especialista, un científico de talla mundial, premio Nobel a la medicina del 2008, hablando de inmunocal como producto terminado, esto no tiene comparación. La verdad es que para mí, en mi caso personal, mientras estuve embarazada, estuve consumiendo inmunocal. Tengo una niña de casi cuatro años. Desde bebé, mi hija toma inmunocal y no sabes, es mi despertador. Ella se levanta, mi jugo con inmunocal y ahí bajamos, en lugar de hacerle el biberón, le hacemos el jugo con inmunocal. Pero es una maravilla. Entonces, es un producto tan seguro para el consumo humano, que incluso hasta las mascotas se pueden ver beneficiadas del producto. Y en este caso es un producto tan seguro. Claro, dime tú, ¿quién más vulnerable que una mujer embarazada o que un bebé recién nacido? ¿Quién más vulnerable? Nadie, ¿no? O sea, son personas que realmente tienen que cuidar mucho su alimentación y que lo puedan consumir. Te habla de que es un producto totalmente seguro. Esto a nosotros nos encanta. Y bueno, para dar fe y legalidad de todo lo que estoy diciendo, hay personas que se dedican al área de la salud. Por favor, levanten su mano para ponerme nerviosa. No, no se crean. Y me gustaría que nos acompañara aquí al frente. Yo sé que cada vez son más médicos los que se integran a las filas de Inmunotech, porque está comprobado todo lo que aquí les comentamos. Entonces, me gustaría que pasara, por favor, al frente el doctor Alejandro Fuentes, si me puede acompañar aquí al frente y le damos un fuerte aplauso, por favor. Déjenme decirle que es oro. Él en la organización, en Inmunotech, él tiene el rango de oro. Y su esposa es diamante. Imagínense qué pareja. Muchas gracias, doctor. Y bueno, nos gustaría que compartiera la audiencia en esta ocasión, doctor, el caso que más le ha impactado a usted como médico, porque sé que los médicos son muy cuadrados y sé que tienen que realmente respaldar todo eso en documentarse, pero el caso que más le ha impactado a usted como médico de salud. Muy bien, buenas noches. El caso que más me ha impactado es que cuando fuimos a Machu Picchu, mi esposa y yo, que ganamos el viaje, me tocó ir a un lado de Mildred y de Francisco Javier Rayas y me impactó que agarró una revista que vine ahí y que empezó a comprar y comprar y comprar y comprar todo lo que venía ahí. Eso me impactó. Bien, gracias. Pues mira, médicamente, ¿qué les puedo decir? Aquí ya la maestra ya explicó todo claramente y te das cuenta que no requieres de ser médico para hacer esto. La gente piensa que siendo médico es más fácil y no. Quizás siendo paciente, como le pasó aquí a Enrique Bringas, que lo vivió y que esos son los testimonios que para mí creo que son los más fuertes. No los que están en YouTube, no los que pasan por WhatsApp, no los que puedes buscar, sino los que suceden alrededor de ti, ¿verdad? Los que están cerca de ti. En uno más reciente, hay un joven, hijo de un médico, por cierto, que tiene espondilitis anquilosante y en menos de tres semanas tomando inmunocal empezó a mejorar su movilidad. Prácticamente no se podía mover. Es un padecimiento reumático, es inmunológico, generalmente ataca a hombres jóvenes, contrario a la artritis reumatoide y que realmente no podía moverse. Lo llevaban al trabajo, lo recogían, le ayudaban a vestirse, a todo. Y en tres semanas, es un joven de 30 años, en tres semanas ya anda caminando, ya anda manejando, ya anda haciendo todas sus cosas y su meta es, antes de un mes, estar corriendo porque le encanta correr. Esos testimonios que suceden alrededor de ti, que aquí hay muchos y hay mucha gente que dice, yo quiero pasar a decir el mío porque realmente es, no es un milagro, es ciencia. Nosotros los médicos, vi muchas manos ahorita, no sé, unas 15 que levantaron, nosotros los médicos no hubiéramos volteado a ver este proyecto si realmente no estuviera respaldado, si no estuviera respaldado por ciencia. Nosotros no somos científicos, pero aplicamos lo que está ahí en la ciencia y este, junto con el proyecto, que es un proyecto de salud y prosperidad, que lo puede hacer cualquier persona, siempre y cuando se capacite, se comprometa consigo mismo, se comprometa con lo que quiere, con lo que necesita para tener una vida diferente o mejor. No decimos que la que tengas no es la adecuada, pero si conoces otra te vas a dar cuenta en el lugar en donde estabas, quizá mucho tiempo. Testimonios hay muchos, pues todo el respaldo está aquí, científico, los libros, es cuestión de capacitarse y empezar a usar. Quien no lo ha tomado aquí, seguramente es porque todavía no está dentro de Inmunotech, pero empiézalo a tomar y vas a tener el primer testimonio contigo, porque no hay una persona que tome Inmunocal y no tenga un beneficio en su salud, puesto que Inmunocal es un nutriente y estamos siempre necesitados de el mejor nutriente que hay en el mundo, es Inmunocal, y es el mejor producto que tu dinero puede comprar. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para el doctor, por favor. Muchas gracias. Y bueno, yo quiero platicarte algo. Hay amigas, amigos que se han integrado a Inmunotech por retos de salud, pero sabes, después también se dan cuenta de la gran oportunidad que hay. Yo simplemente quiero comentarte que cuando conocí Inmunotech, yo te puedo decir que he visto muchas personas mejorarse en su salud, y en lo particular te quiero platicar que a mí, esta segunda parte que tú vas a escuchar fue la que me salvó la vida, la que me hizo tener un sueño desempolvado, la que me hizo la oportunidad de mejorar las finanzas, fue la que me hizo, la que me salvó la vida a mí en lo personal, porque creo que cuando tienes problemas de estrés, de insomnio, dolores de cabeza, yo sé, de verdad, yo sé lo que es tener colitis, por estrés, caminar de puntitas, y que te veas en la necesidad de ir al seguro a que te inyecten, en mi caso llegaron a inyectarme por detalles de inflamación, y no era otra cosa que el estrés del vivir al día, del esperar que las cosas mejoraran, que el gobierno mejorara, para que muchas cosas mejoraran, y simplemente bastó escuchar, abrirme a esta oportunidad que fue ver, verme como diamante en Inmunotech, de verdad, grábate esa palabra, mírate como diamante en Inmunotech, esta segunda parte fue la que yo di, y dije, si tú me dices cómo generar ingresos de 10 mil, 15 mil pesos extras, yo lo voy a hacer, y sabes, me mejoré en la salud, me mejoré en las finanzas, y esta es la oportunidad que muchos amigos que te digo, que te mencionaba, que entran por salud, empiezan a generar 15 mil o 20 mil pesos extras, después de haber superado un cáncer, después de haber superado, no sé, cualquier padecimiento de salud, así es que, viene la mejor parte, por mi parte es todo, muchísimas gracias, y que sigan hacia el platino, y nos vemos en la cima, primero, adiós. Un fuerte aplauso para Miguel Clemente. Mira, no es ninguna casualidad con lo que acabas de oír, que la gente aquí cuando nos vemos, decimos, ¡qué milagro! Les voy a decir, la caja, ya trae aquí, este logo, que dice, 40 años de investigación, trae acá garantizado 100% por Inmunotech, trae este certificado de antidoping, o sea, que tú se lo puedes recomendar a los deportistas, porque van a pasar el antidoping. Esto ya está comprobado, y ya lo están utilizando en Estados Unidos, Canadá, deportistas profesionales, amateurs y olímpicos. Y tiene el código COCHER, MK, Montreal COCHER, quienes lo saben, esto lo utilizan los judíos, y cuando ellos saben que un producto tiene ese código, es algo maravilloso, ellos no toman otras cosas, y esto es natural. Entonces, es otro respaldo más que tú puedes tener para lo que viene siendo inmunocal. Bueno, voy a decir lo que dice el doctor. ¿A quién le gusta viajar? Y gratis. ¿A quién le gustaría tener mensualmente adicional, por ejemplo, este mes, 10 mil pesos? ¿Y 20 mil? ¿Y a fin de año 50 mil? ¿Y que se fuera a la Ribera Maya con todos los gastos pagados desde el aeropuerto? ¿Quién quiere? Se me hace que no. ¿Quién quiere? Yo. Bueno, ¿quieren saber cómo se obtiene esto? Sí. Bueno, les voy a presentar a un diamante ejecutivo, que él también tiene una historia propia, muy poderosa, y que ha logrado grandes cosas aquí, y ya es un ícono de la compañía. Les voy a presentar para que les hable de cómo se gana aquí dinero, para que les transmita cómo él lo ha vivido, y cómo lo estamos viviendo todos, para que tengas una nueva vida, y tengas un plan de vida, pero realmente bien hecho, y puedas estarte paseando por todos lados, y con otra cara, y sonriendo, porque hay que sonreír, ¿verdad? ¿Les gusta sonreír? Pues hay gente que no sonríe porque camina así. Pensaron cómo va a pagar las deudas, pero aquí les van a decir cómo se pueden pagar, y ya no tenerlas, y tener una libertad financiera. Bueno, les voy a pedir que le demos un fuerte aplauso a David Franco. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Excelente, un gusto estar aquí con ustedes. ¿Alguien por ahí que me presta? Ah, aquí está. Muchas gracias. Y bueno, a mí efectivamente me toca una parte que a mí me apasiona, que es la parte de decirte cómo nos podemos apalancar, y como nos decía Enrique, cómo poder generar un ingreso extra a lo que estemos generando el día de hoy, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿por qué me apasiona esta parte? Bueno, porque cuando yo inicio en esta empresa, cuando yo inicio este camino y esta bendición, bueno, pues empiezo de una manera lamentable, empiezo económicamente totalmente quebrado. Me gustaría mucho que levantaran la mano los que vienen por primera vez. Alta. Wow, un aplauso por favor para ellos. Y bueno, no sé por qué viniste. Si alguno lo trajeron a fuerzas, a ninguno. ¿Lo trajeron con manita de parco o nada? Sí, ají, el señor sí. Bueno, no le hace. Si ya está aquí, los que estén aquí y no quieren estar aquí, yo les digo, el día de hoy se pueden llevar una información que en verdad, en verdad va a cambiar su vida si ustedes así lo deciden. ¿Sí? Y bueno, empiezo, empiezo este proyecto cuando yo inicio durante 25 años, durante 25 años, 24, y un año ya en este proyecto me dediqué a la industria textil. Tuvimos fábricas, tuvimos todo lo que tenía que ver con ropa, a mí me apasionaba, fabricábamos todo tipo de ropa, en particular, me apasionaba hacer pantalón de mezclilla para dama y moda. ¿Sí? Y bueno, me fue muy bien, y cuando digo muy bien, es muy bien. Generé muchísima abundancia, y así como me fue muy bien, bueno, yo creo que como muchos microempresarios o empresarios grandes, no tupimos a veces, pensamos que ya lo sabemos todo, y el ego lo traemos muy grande, porque tenemos el éxito en ese momento, y no sabemos que tenemos que seguirnos preparando día a día, y día a día, estar dando gracias a Dios por lo que tenemos. Y cuando nos olvidamos de eso, el ego empieza a subir, ¿y qué crees que empieza a pasar? Cuando tu ego sube y Dios baja, ¿qué crees que pasa? Y bueno, me empezó a ir mal, y el Tratado de Libre Comercio, yo no lo entendí, yo pensé que nomás era aquí en México, y a lo mejor Estados Unidos, pero no, el Tratado de Libre Comercio venía en serio. Y bueno, un día, para no hacerla muy larga, se sientan dos personas, le hablan, le hablan, no, pues quién es, no sé, dos chinos, o japoneses, o no sé qué socio, no, pues no, no, no sé quién es, no, es que los manda, y me dicen el nombre de un muy buen amigo mío, dije, ah no, pues déjalos pasar. Se sientan y me dicen, este David, queremos ayudarte a hacer tu fabricación, tu producción, le dije, no, muchas gracias, yo trabajo con gente mexicana, con mexicanos, esa es parte de mi política, y parte de mi política es que mi producto, sea un producto de valor, en donde yo gane dinero, yo me sienta muy contento de eso, y para yo lograr eso, yo necesito hacer un pantalón de alta calidad, y me dijo, pues yo te lo puedo hacer, de verdad, sí, nosotros te lo podemos hacer, danos la oportunidad de hacerlo, adelante, está bien, le hablé a mi personal, a mi jefe, a mi jefe de diseño, a la gente de corte, le dije, dale lo que necesiten, para que me hagan las muestras, y se fueron, no le hice mucho caso a eso, a los 22, antes de 30 días, yo ya los tenía los chinitos, ahí sentados enfrente, dije, ándale, ya están aquí, me empiezan a enseñar la producción, y yo empiezo a ver, un producto de muy buena calidad, y cuando a mi me cobraba, me costaba la tela, yo la cobraba, lo compraba extra, fuera, y lo extra, lo compraba en México, en México y en Colombia, están las telas, o los algodones de mejor calidad, en el mundo, entonces yo ahí compraba esa tela, y a mi me vendían ese metro de tela, aproximadamente entre 47, 49, 50 pesos metro, yo tenía la materia prima, pero todavía no iniciaba, todavía no iniciaba, a fabricar el pantalón, tenía la fábrica, el personal, tenía todo, pero la materia prima, era algo, que batallaba mucho yo, para que llegara, y cuando llegaba, pues llegaba un precio, que tenía que pagarlo, si que era calidad, y me dicen, yo te entrego un pantalón, terminado, con la calidad que estás viendo, etiquetado, en tu bodega, te lo dejamos ordenado, y te dejamos barrido, y trapeado a tu bodega, y te lo vamos a entregar, a 43, 45 pesos, dependiendo del modelo, ya lo demás, ya saben que pasó, ya saben que empezó a suceder, con personas como yo, y muchos otros empresarios, que empezó a suceder, no nomás de la industria textilera, de la mueblera, de la juguetera, y de muchas otras, entonces, cuando yo estoy en la situación, para acabarlo, lo que uno cree, crea, y cuando estás pensando, en problemas, y estás pensando, que no se puede, que crees que traes más, de lo mismo, no, entonces, para cerrar, dentro de muchas otras cosas, que me pasaron, porque lo que quiero es decirles, cómo generamos un ingreso extra, pues me generan, dos vendedores de muchos años, generan un robo multimillonario, a más de 30 fabricantes, en los cuales yo iba ahí dentro, y a mí me tocó de a poquito, me tocó casi un millón de pesos, los demás les fue muy mal, pero ya se imaginarán, y bueno, ahí me presenta una persona, a la cual yo aprecio, y donde esté, le mando un fuerte abrazo, por haberme invitado a esta bendición, y yo te pido, que la persona que te invitó, a ver esta información, en verdad le agradezcas, y en verdad te quiere, te lo digo con el corazón, le doy la información, y les voy a ser honestos, se me hacía demasiado bueno, para ser verdad, todo, porque cuando estás quebrado, cuando estás económicamente, tan mal, donde a veces llegaba, de pagar la raya, el viernes, pagaba rayas fuertísimas, y regresaba a tu casa, a mi casa, con 200, 300 pesos, y dos niños, en donde, en aquel tiempo, mi hijo, el más pequeño, Santiago, tenía, un poquito más de un año, y pues, todavía quería leche, y todavía, todavía había algo de pañales, todavía que comprar, si saben, quién tiene hijos, si saben, de qué estoy hablando, y bueno, 300 pesos, no servían de mucho, para el fin de semana, y arrancar una, una fábrica el lunes, no, y eso era día a día, en donde, llevaba a mi hijo, al DIF, los que son de aquí, de Guadalajara, aquí al Coli, y me cobraban, 600 pesos, por llevar a mi hijo, a la guardería, y a veces, no habían 600 pesos, para pagar esa guardería, y decía, señor, meta un escrito, cinco días, para que le recibamos, para recibirle a su hijo, entonces, yo volteé a ver esto, y dije, tengo que entender, que hay buenas oportunidades, y la gente que me está invitando, es mi amigo, y normalmente, la gente que nos invita, son gente que nos estima, son gente que quieren algo, que nos quiere enseñar algo de valor, entonces, estando quebrado, yo inicio este proyecto, esta bendición de proyecto, y arranco con más de dos, mucho más de dos millones de pesos de deuda, más de dos millones de pesos de deuda, el día de hoy, el día de hoy, gracias a Dios, esa deuda, ya la terminé de pagar, gracias a este proyecto, el día de hoy, bendito sea Dios, no nada más tengo 600 pesos, tengo la oportunidad, de llevar a mi hijo, a mis hijos, a una de las mejores escuelas, en Guadalajara, el día de hoy, manejo un carro, muy diferente al que manejaba, cuando terminé con toda la fábrica, y me quedé con una, con una camioneta de, seis cilindros, que parecía de 16, que parecía que no me quería, y bueno, déjame decirte, qué fue lo que yo hice, primero que nada, yo no pretendo, que entiendas todos esos números, y todo lo que vas a ver ahorita, pero sí, sí pretendo, que te lleves algo, de información, en el cual, tú alcanzas a ver, que tiene sentido, lo que te estoy diciendo, y que la única diferencia, eres tú, que creas, que creas, que puedes tener, una mucho, mucho mejor calidad de vida, y como dijo el doctor, no estoy diciendo, que la que tengas, el día de hoy, no sea buena, solo que todos, siempre tenemos, algo que mejorar, ¿quién está de acuerdo conmigo? Hay tres puntos, en la vida, en donde cualquier ser humano, inteligente, quiere tener en equilibrio, el primero, en la salud, ¿de qué te sirve, tener un cheque muy grande, si no tienes salud, te sirve de algo, no te sirve de mucho, en verdad, ¿de qué te sirve, tener salud, entendiendo, lo que entendemos, en estos países, por salud, que es ausencia, de enfermedad, y eso no es tener salud, yo no tenía salud, cuando estás quebrado, estás deprimido, me hospitalizaron 15 días, ¿ustedes creen, que tenía salud? Andas deprimido, andas golpeado, entonces, ¿de qué te sirve, tener salud, si no traes dinero? Créemelo, si traes problemas, de dinero, muy pronto, desgraciadamente, muy pronto, vas a perder la salud, y si no tienes tiempo, pues no sirve, de mucho tampoco, ¿no? Yo tengo amigos, muy ricos, que yo les digo, yo llegas, a ver a tus hijos, y en la noche, cuando ya están todos, dormidos, vuelen, a ver si creció, el muchacho, o sea, no los ves, no tienes forma, de disfrutar, el dinero, no tienes forma, de disfrutar, esa salud, porque cuando no tienes tiempo, también la salud, se te puede acabar, muy rápido, entonces, te voy a presentar, una información, en la cual, tú puedes darle, una respuesta, a esas tres, a esas tres áreas, entonces, no, no es más, se trata de salud, de dinero, de tiempo, se trata, no sé ustedes, pero yo, lo que trato día a día, es de tener, calidad de vida, de acuerdo, calidad de vida, qué es lo que hacemos, después de que viste un producto, extraordinario, hoy en día, hoy en día, yo no me daba cuenta, pero cuando yo empecé, este proyecto, tenía colitis, gastritis, y todo lo que termina en itis, yo lo tenía, cuando empecé, a tomar inmunocal, desapareció, en un par de semanas, yo ya no tenía, nada de eso, salí del hospital, 15 días, con enfermedades múltiples, casi, casi, hoy en día, no me acuerdo, absolutamente, de nada de eso, si, entonces, si tenemos un producto, extraordinario, yo vine aquí por dinero, yo necesitaba dinero, en emergencia, de acuerdo, pero si tú vienes por dinero, y no tienes un producto, extraordinario, no tienes nada, de acuerdo, entonces, la primera parte, tenemos un laboratorio, de investigación, y les quiero decir, es un laboratorio, que ya nos dijo, un laboratorio, poderoso, propio, que cotiza en bolsa de valores, y eso para mí, es muy importante, como empresario, que cotiza en bolsa de valores, es saber, que es una empresa pública, que sus números, están a la vista, que es transparente, que no tiene deuda, y que estamos, en un crecimiento, exponencial, de acuerdo, y bueno, yo nada más quiero, hacerte reflexionar, un minuto a esto, y ahorita me voy, y en menos de 5, 10 minutos, te digo, cómo podamos generar, un ingreso extra, primero decirte, por qué la mayoría, de las personas, está batallando, por dinero, y se quejan, y se quejan, porque no hay dinero, ¿han oído gente, allá afuera, que dice que no hay dinero? pues, ¿dónde creen? yo veo mucha gente, comprando carros nuevos, yo veo gente, comprando casas, miren, dinero, es lo que más hay, el problema, es que estés, en el lugar correcto, el problema, es que tu forma, de pensar, no te permite, voltear a ver, una verdadera oportunidad, y yo hago esto, que le llamo, rompiendo la barrera, del tiempo, y es algo, muy sencillo, en donde yo digo, a los 20, de los 22, a los 62 años, son 40 años, de vida, de un ser humano, para mí, no sé, para ustedes, pero son los años, más fuertes, que tiene un ser humano, ¿sí? No quiero decir, que antes de los 22, o después de los 62, no se pueda tener éxito, porque aquí tenemos, en Immunotech, personas de más de 60 años, generando cheques, de más de 80, 100 mil pesos, ¿de acuerdo? pero normalmente, nuestras fuerzas más grandes, donde queremos realizar, todos esos sueños, es en esos 40 años, entonces, tienes dos opciones, hacerlo con tu propio esfuerzo, o hacerlo acompañado, que es a lo que te queremos invitar, hay tres cosas, que no entiende la gente pobre, la primera, no entiende los impuestos, la segunda, no entiende, que el día nada más, tiene 24 horas, y aunque tú quieras estirarle, no te da más de 24 horas, ¿estás de acuerdo? Y la tercera, no entienden, que lo que están haciendo, su actividad, no tiene apalancamiento, entonces, mira, te voy a poner un ejemplo, normalmente, 50 horas por semana, una gente bien chambeadora, que trabaja 50 horas por semana, y trabaja las 50 semanas por año, promedio, estamos hablando de 2.500 horas, hombres por año, ¿estamos de acuerdo? Si las multiplicas, por los 40 mejores años de tu vida, ¿cuántas horas hombre vas a tener? 100.000, o sea, si tú ganas 7.000 pesos, el mensual es, tú multiplicarlos por 2, y ya sabes cuánto vas a ganar, y ya sabes hasta dónde puedes hacerlo, qué calidad de vida puedes tener, yo te digo, si lo que estás haciendo el día de hoy, te estás acercando, a la calidad de vida que tú quieres, extraordinario, pero si lo que estás haciendo el día de hoy, no te estás acercando, a la calidad de vida que tú quieres, pues entonces, de verdad, valora esta información, y nosotros, no te vamos a dejar solos, vamos a acompañarte, en ese proceso, para que tú logres, generar, ese ingreso extra, del que estamos hablando, y aparte, apalancarte de la salud, y por supuesto, en redes de mercadeo, tenemos tiempo, bien decía Enrique, tiempo para viajar, tenemos salud, y tenemos la oportunidad, de tener ingresos muy interesantes, ¿de acuerdo? Ejemplo, sigue haciendo lo que estés haciendo, yo no estoy en contra, de lo que estés haciendo, digo, no creo hoy en día, en el empleo, ni creo en el autoempleo, eso no quiere decir, que en algún momento, no funcionó, y bendigo, el empleo, y el autoempleo, cuando nos está dando, al día de hoy, nos ha dado para vivir, que bendición, pero tenemos que voltear a ver, seguir haciendo eso, pero dedicar, un poco de tiempo, de tu día, a hacer algo inteligente, para generar un ingreso, con apalancamiento, para generar un ingreso residual, algo que generes una vez, y te siga generando, quizá toda la vida, yo tengo muchos, muchos meses, generando más de 100 mil pesos mensuales, aparte de haber pagado, ya toda esa deuda, entonces, si de mi equipo, hay más de, no lo sé, 6 mil, 7 mil, 8 mil personas, no lo sé, pero hay un grupo muy grande, en mi organización, en donde dijéramos, que 100 personas, de mi organización, 100 nada más, trabajarán 10 horas, 10 horas por semana, 10 horas por semana, de esas 100 personas, las multiplicamos, por mil horas por semana, por 100 semanas, estamos hablando, de dos años, y estamos hablando, de las mismas, 100 mil horas hombre, que puede generar, una persona en 40 años, y yo siempre les hago, una pregunta, ¿cómo lo quieres hacer? ¿lo quieres hacer en dos? ¿te comprometerás, dos años de tu vida, a hacer algo inteligente, para generar un ingreso, que esté continuo, dentro de un sistema, o quieres seguir, trabajando por los sueños, de otra persona, 40 años, ojo, yo no te estoy invitando, que dejes de hacer, lo que estás haciendo, la persona, que te invitó, no te está invitando, que dejes de hacer, lo que estás haciendo, te está invitando, a que busquemos, un par de horas, dos o tres horas, para generar, un ingreso inteligente, apalancado, que nos pueda ayudar, a generar, 20, 30, 40 mil pesos extras, ¿de acuerdo? ¿qué vamos a hacer? bueno, te estamos invitando, un negocio, cualquier negocio, tenemos que hacer, una inversión, en cualquier negocio, ¿están de acuerdo? nada más que aquí, la inversión, es mínima, mínima, contra, los ingresos, o regalías, que tú puedas tener, te voy a decir, qué es lo que tienes que hacer, en una ABC, ¿alguna persona, aquí, ha querido hacer, algún negocio? ¿o tiene un negocio, actualmente? ¿ninguno? ¿de qué tiene negocio, señora? ¿de qué tiene negocio? ¿de agricultura? y si yo quisiera, hacer el negocio, ¿cuánto tendría que invertir, para arrancarlo? aproximadamente, un número, 100 mil, 200 mil, medio millón, unos 5 millones de pesos, si yo quiero hacer, el negocio, al que se dedica, la señora, 5 millones de pesos, ¿y cuánto tardaría, si yo lo hiciera, en recuperar esa inversión, en ponerme punto de equilibrio, nada más recuperar, no ganar ni un peso, ¿cuánto tardaría, en recuperarlo, si yo arranco el día de hoy? wow, 4 o 5 años, ¿alguien más tiene un negocio? el día de antier, estuve, con una persona, que es primo, de una asocia, y una amiga, que está aquí, y nos decía, que tenía una papelera, y yo le decía, este, si yo quisiera, si yo quisiera, abrir una papelera, ¿cuánto requeriría, y cuánto tiempo, necesitaría, para recuperar? y estaríamos hablando, más o menos, de lo mismo, para abrir un negocio, día de veras, necesitas, a veces, millones, ¿cierto? ¿de qué tiene negocio? de papelería, mira, de lo que estábamos hablando, escolar, ¿cuánto necesitaría de dinero, para abrir eso? unos 300 mil pesos, ¿y en cuánto tiempo, lo recuperaría? nunca, ay, no me asustes, y si yo quisiera, y si yo quisiera, vender fruta picada, y en la calle, ¿cuánto necesitaría, para el carrito, y para la fruta, y para picarla? ¿cuánto necesitaría? un carrito de hot dogs, ¿cuánto? ¿20, 30 mil pesos? ok, entonces, fíjense bien, si yo les hablo, de un negocio, que van a hacer una inversión, de 7 mil 808 pesos, y les voy a decir, cómo lo recuperen, en este mismo mes, si ustedes son obedientes, a un sistema, si se dejan ayudar, se pongan en punto, de equilibrio, ¿quién está de acuerdo, conmigo, que un peso, un peso de utilidad, es un gran negocio, si sabes de negocios, el día de hoy, estuve con una persona, en la mañana, dando una información, en donde me decía, que ella, tenía que invertir, acaba de arrancar, en Guadalajara, que por cierto, se la recomendaría, no me van a pagar nada, pero traía un concepto, muy interesante, para hacer juegos, para niños, en donde, ella tiene que invertir, por una franquicia, por una franquicia, no por algo, que me dicen, que es una franquicia, por una verdadera franquicia, mucho más, de un millón de pesos, en donde ella calcula, que es un negocio, muy exitoso, y aproximadamente, en dos años, va a recuperar, si me explico, de qué estoy hablando, entonces, una cosa, es tener un negocio, y otra cosa, es tener un sistema, yo te estoy invitando, a un sistema, que está probado, que funciona, y que hay muchas personas, que estamos generando, generando resultados, y que si estamos generando, nuestros resultados, tú también lo puedes hacer, yo les digo, si yo lo pude hacer, imagínense ustedes, si yo lo pude hacer, con ese deudonón, y con esas presiones, entonces, nada más, que tú quieras, ustedes en algún momento, han ido a un Starbucks, a un Black Coffee, han ido a un McDonald's, ya estoy aquí, pirateándonos, han ido a un Starbucks, alguien, y alguno de ustedes, de los que están aquí, se han visto al dueño de Starbucks, atendiéndoles, ah mira, aquí te va el café, ¿cómo lo vas a querer? No, ¿verdad? Eso es un sistema, eso es a lo que te estamos invitando, ¿sale? Vas a comprar una franquicia, heredable, y vaya que, en estos meses, acaba de suceder algo, lo cual, nos dio mucha pena, en su momento, y Dios la tenga, en su santa gloria, a nuestra querida, Telma Terrazas, aquí tenemos a su hijo, en donde él heredó, ya no en la teoría, en la práctica, él acaba de heredar, su negocio, y su cheque, en donde tú vas a invertir algo, en donde se lo vas a poder heredar, a tus hijos, en donde realmente, tu tiempo, va a valer la pena, una franquicia, por 99 años, heredable, en donde, vas a invertir, 7808, y por esos 7808, te van a regresar, 7 cajas, de producto, de valor, 4 cajas, de inmunocal Platinum, y 3 cajas, de inmunocal clásico, o MX, con eso, tú recuperaste ya la inversión, pero aparte, tienes una franquicia internacional, en donde tú puedes operar, de los que tienen aquí negocio, tu papelera, opera en Estados Unidos, y si necesitas operar en Estados Unidos, ¿qué tendrías que hacer? Circo, Maroma y Teotra, ¿verdad? De los que tienen negocio aquí, ¿su negocio opera en Estados Unidos? ¿En Irlanda del Norte? ¿En Canadá? Si ustedes quisieran que su negocio operara en esas partes, ¿qué tendría que hacer? Fíjense que ustedes, por esa cantidad, ustedes ya tienen derecho, como consultores independientes, a operar, en donde tenemos, en donde ya se tienen licencias en más, de 30 países, pero tú ya puedes operar, en Estados Unidos, México, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, República Dominicana, y estamos muy cerca, quiero pensar, ya estamos muy cerca de abrir, países, en Sudamérica, nada más por eso, interesante o no, yo ya puedo ir a hacer negocio a esos países, no tengo que ir a sacar la licencia, ni hacer nada, estás adquiriendo una licencia internacional, por 7808, ¿pueden creer eso? Cuando yo inicié, debía mucho más de 2 millones de pesos, ¿ustedes creen que yo tenía 7808? Pues no, pero ese no era lo importante, la gente es pobre, no de los bolsillos, la gente es pobre de acá, si tú no eres pobre de acá, no importa que no tengas dinero, o sea, lo vas a ir a conseguir en donde sea, porque no es importante lo que vayas a invertir, lo importante es las utilidades que tú vas a tener, lo importante es la calidad de vida, que te va a dar esta información, y esta bendición de llamada, de nombre inmunotech, ¿de acuerdo? Haces la inversión, recuperas 7 cajas, y después, a mí, lo que me gusta hacer, ¿sí? no te estoy invitando a un multinivel, de andar vendiendo productos en la calle, ¿de acuerdo? Nosotros nos dedicamos a desarrollar personas de negocio, si anduviéramos vendiendo productos en la calle, yo no estaría aquí, pero sí me gusta, cuando haces una inversión, invitarte, a que, 6 cajas de esas 7, 6 cajas de esas 7, vayas y las desplaces, vayas y las vendas, porque vas a tener 2 cosas muy poderosas, y yo las tuve, inmunocal funciona, vas a tener testimonios propios, y segundo, vas a recuperar tu inversión, en el mismo mes, y nosotros te vamos a decir cómo, y hay un sistema, hay un sistema en la franquicia que funciona, y funciona muy bien, ¿sí? y ya que vendas esas 6 cajas, te vas a quedar con una gratis para ti, para que seas congruente, y empieces a tomarte el producto, o, no hagas lo que yo hice los primeros 3 meses, yo no fui congruente, yo agarré la caja y dije, en el nombre de ese Dios, yo necesito dinero, y vendí todas, entonces recuperé mi inversión, fui a pagar el dinero que había pedido con los intereses, y me quedé con utilidad, ¿de acuerdo? de ahí en adelante, ya no hay absolutamente nada que perder, yo le digo a las personas, a ver, ¿qué más te puedo ofrecer? no tienes nada que perder, lo que tienes que hacer, es cambiar tu forma de pensar, y dejar de escuchar al vecino, al primo, y por qué no, a veces al marido, a la esposa, que te dicen cómo hacerlo, y ellos no saben, y no están teniendo éxito, porque todo el mundo, somos muy buenos para opinar, ¿cierto? pero no sabemos de qué estamos hablando, si vas a ir a pedirle una opinión a alguien, por favor, pídele una opinión a una gente exitosa, a una gente que sepa, de redes de mercadeo, y que esté teniendo éxito, ¿me haces ese favor? ¿de acuerdo? y el paso C, y nuestra actividad principal, ya que recupera mi inversión, ya que me estoy tomando el producto, pues entonces, invito a otras personas, a que hagan lo mismo, a que hagan una inversión inteligente, recuperen su inversión, y después, vamos, invitamos a personas, que quieran ganar dinero, personas que quieran generar, un ingreso extra, ¿tiene sentido? y bueno, eso es todo, eso es todo, lo que nosotros hacemos, hacer redes de mercadeo, eso es, si tú invitas a cuatro personas, y decir cuatro personas, es un número, ¿de acuerdo? tú puedes invitar, a todas las personas que quieras, pero vamos hablando, de cuatro personas, cuatro personas, te darían de utilidad, ¿sí? seis mil doscientos ochenta y siete pesos, o sea que en un mes, ya recuperaste la inversión, te pusiste en punto de equilibrio, y ya traes, seis mil doscientos ochenta y siete pesos, de utilidad, y una caja gratis, es un negocio inteligente o no, y puedes operar en muchos países ya, ¿de acuerdo? ¿de dónde salen esos seis mil doscientos ochenta y siete pesos? muy fácil, la empresa tiene varias formas de ganar, yo te voy a hablar, nada más, de las que yo creo, por las que estamos la mayoría de gente aquí, que es un ingreso que esté, continuamente, generándose, no te voy a hablar de las ventas, si tiene forma de ganar por medio de las ventas, y la persona que te invitó después, si a ti te interesa andar vendiendo productos, te podrá decir cómo hacerlo, pero lo que nosotros queremos es desarrollar personas de negocio, entonces invitamos a tres, cuatro personas, en el mismo mes, que quieran hacer lo mismo que yo, que también quieran mejorar su calidad de vida, y por cada persona, la empresa tiene un bono, que se llama bono de desarrollo de negocio, que a mí me gusta llamarle bono de oxígeno, porque al principio estás tú solo, entonces lo que caiga es oxígeno, ¿cierto? Yo recuerdo muy bien, la empresa nos paga los días 12, y yo recuerdo muy bien mi primer cheque, nunca se me va a olvidar, un cheque de 3.600 pesos, yo entré a este negocio pensando como empresario, no importa la cantidad de dinero que debía, yo no estaba pensando en dinero, yo sabía que aquí tenía resuelta mi calidad de vida, yo tenía que ir a buscar socios de negocio, y el día 12, vamos en la camioneta, en esa camioneta, ¿se acuerdan la que no me quería? Sin gasolina, ¿verdad? Por supuesto. Mariano Otero, llegando ahí a donde están los bancos, que no recuerdo cómo se llama, Copérnico, y se le ocurre decirme a mi esposa, oye, está llorando el niño, pues sí, si ya lo oí, ¿y? Pues tiene hambre, pues dale de comer, pues es que ya se me acabó la leche, ¿qué creen que se siente? Cero pesos en la bolsa, entonces me dice mi esposa, oye, ¿qué no pagan hoy? Pues tenemos un mes, ¿qué no pagan hoy en Inmunotech? Pues se me hace que sí, a ver, vamos a ver, le habían 3.600 pesos. Una persona te dan el 10%, hablamos de 629 pesos por persona, si invitas a dos dentro del mismo mes, te empiezan a dar 943 pesos por cada una de las personas, si invitas a tres o más, te empiezan a dar 1.572 pesos por cada una de las personas, es por eso que yo les digo, vayamos por cuatro personas inteligentes, que sí quieran generar un ingreso extra, que sí quieran hacer un negocio inteligente, y empiecen a generar por cuatro personas 6.287 pesos, que es la cantidad anterior que ustedes vieron, ¿cierto? ¿Y después qué hacemos? Pues entonces empezamos a desarrollar una red de personas de negocio, si yo ya cuatro personas confiaron en mí, no se trata de estar invite, 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 invite personas, ¡hazlo! Traía a todas las personas que puedas traer, pero por favor, no molestes gente, nosotros tenemos una bendición en las manos, no tienes por qué andarle rogando a nadie, ¿de acuerdo? El salter por el mango lo traemos nosotros, si ya confiaron cuatro personas en mí, entonces hay que ayudarlas y ser congruentes, y de eso se trata este negocio, de las personas que confiaron en ti, ayúdalas, ayúdalas a que hagan lo mismo, que recuperen su inversión, y que empiecen a invitar a sus cuatro, el primer rango de la empresa se llama asociado, y en el momento que tú adquieres, ese paquete que se llama de éxito, que dice nuestro querido Enrique, que es paquete de éxito, dice el paque, paquete de éxito, no para, paquete de éxito, el segundo rango, tú invitas a tus cuatro, y ya tienes el rango de plata, cuatro personas tienes el rango de plata, y si ayudamos a que estos 16 inviten a sus cuatro, perdón, estos cuatro inviten a sus cuatro, tenemos 16, y ya tienes el rango de oro, sencillo, sencillo, les digo una cosa, está muy sencillo, ojo, no les dije fácil, porque fácil, ni bajarse, ni salirse de la cama, no hay nada fácil en esta vida, no se crean, todo lo que vale la pena en la vida, tenemos que hacer un esfuerzo, ¿están de acuerdo conmigo? Pero sencillo sí es, porque es más difícil lo que tú haces en tu actividad, es más difícil la papelera, es más difícil la agronomía, es más difícil la contaduría, es más difícil cualquier actividad que ustedes me digan, es más sencillo esto, 16 personas tienes el rango de oro, y ahorita vamos a ver en la realidad, no en lo que se me ocurrió a mí, en la realidad, de acuerdo a bolsa de valores, un ingreso promedio real, ¿se acuerdan que les dije que cuando estamos en bolsa, bolsa de valores? Bueno, yo bajo información, a mí me gusta bajar información real, de bolsa de valores, real, ahorita vamos a ver cuánto gana un plata, y dice bolsa de valores que aproximadamente está ganando 6 mil 100 pesos, yo les digo, una persona hasta que está generando el rango de plata, 1, 2, 3, 4 meses, anda promedio en la realidad, entre 8, 10, 12 mil pesos, para mí ese es un extraordinario ingreso, no sé para ustedes, pero es un extraordinario ingreso, ¿ustedes sabían que más del 60 o del 70% de los mexicanos, no generan más de 8 mil pesos mensuales? háganme un favor, ¿me podría levantar la mano a las personas que ganan más de 30 mil pesos libres, no con impuestos, libres, mes con mes, que no sean de inmunoteca? alto, 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 ¿a qué hago no te voy a pedir prestado? grande, grande, tú generas más de 30 mil, wow, una, dos personas, ¿se fijan? ¿se fijan el promedio de las personas que pueden generar más de eso? ¿y mes con mes? ¿y que esté creciendo? ¿y cada mes está creciendo tus 30 mil se vayan a 35 y a 40? ¿o ganas 30 mil cada mes? 30 mil cada mes, aquí te voy a invitar a un negocio que puedas generar 12, y luego 20, y luego 40, y luego 80, ¿quién gana más de 20 mil pesos mensuales? libres, que no sea de inmunoteca, una persona, dos personas, tres personas, ¿sí me explico? entonces te voy a decir cómo generar más de 20 mil pesos mensuales, miren, les voy a hablar de estas cantidades, y ya no les voy a hablar, de un millón, 643 mil pesos de bonos, reales que te puedas ganar, ya no les voy a decir de eso, pero es mi obligación mencionarte los que existen y que son reales, y que hay mucha gente que se los está ganando, extra a lo que te platiqué del bono de patrocinio, extra a lo que te platiqué del ingreso más interesante, que es el ingreso residual, que te llega mes con mes con mes, tú te puedes llevar, un millón 643 mil 200 pesos, reales, repito, es mi obligación porque son reales, existen, pero ya no te voy a hablar de ellos, y te voy a decir por qué, porque en mi experiencia, y ustedes díganme si es cierto o no, cuando nos empiezan a hablar, de un cero más, del que tenemos en la cabeza, ¿qué empieza a pasar? la verdad, díganme, ¿qué pasa? te bloqueas, quédense con la cantidad de dinero, que les haga sentir bien, y que no los bloquee, yo nomás les digo, aquí puedes ganar, y el límite lo tienes tú, el límite está en tu cabeza, ¿de acuerdo? mi hijo, no sé de dónde trae en la cabeza, que le gustaría comprar un Lamborghini, ¿qué creen que les digo? ¿qué le diría el común de la gente? estás loco, ¿qué más? soñar no cuesta nada, yo le digo, sí hijo, ¿por qué no? adelante, el problema es que empezamos a creer, y la educación, ¿sí? nos empieza a decir, que estás loco, que eso no se puede, y empezamos a trabajar, y empezamos a ver nuestra realidad, sean irrealistas, la gente realista, es el común de la gente, entonces empiezas a ver tu sueldo, tu sueldo, y ¿sabes qué aspiramos? a la casa de Infonavit, y soñabas al Lamborghini, a la residencia de 15, 20 millones de pesos, pero como tu sueldo está así, y el sueño está así, ¿qué es más fácil? bajar los sueños, a tu ingreso, ¿por qué? ¿por qué no subes tu ingreso, y realizas tus sueños? si se puede, aquí tienes la información, ya no puedes decir que no sabías, no es de la noche a la mañana, el éxito lleva un proceso, claro, pero lo vas a lograr, en un tiempo muy corto, nosotros no nos interesa, venderte 7 cajas de producto, la persona que te invitó, no le interesa venderte 7 cajas de producto, lo que nos interesa, es decirte que hay un estilo de vida, y hay una calidad de vida, que todos nos merecemos tener, ¿de acuerdo? un plata gana aproximadamente esa cantidad, y un oro, que con tus 4, y los 4 de tus 4, y contigo ya son 21 personas, están generando un oro, y un oro en la realidad, genera más de 20 mil pesos mensuales, y lo puedes lograr en cuanto, en lo que tú quieras, en 2 meses, en 3 meses, en 6 meses, no lo sé, depende que tanta, que tantas ganas, de salir adelante, y mejorar tu calidad de vida tengas, pero lo puedes lograr mucho antes, que en cualquier empleo, y mucho antes, que en cualquier negocio, negocio, sistema es una cosa, ¿de acuerdo? un sistema es una cosa, y un negocio, un autoempleo es otra, ¿de acuerdo? yo me sentía, empresario, y me sentía, ¡guau! y que se les ocurre, darme un libro, que se llama, el cuadrante del flujo de dinero, de Robert Kiyosaki, ande, pues de la entrada me enojé, y dije, está loco, chichino loco, ¿por qué traes el ego acá? eres empresario, y te vienen a decir, ¿cuál empresario? pero seamos honestos, con nosotros mismos, yo era el primero, que llegaba a la fábrica, llegaba, para dar trabajo, a todas las muchachas, era el último, que me iba, ¿por qué creen, que traía gastritis? porque les daba media hora, pero yo no alcanzaba a comer, tú eres el primero, que llegas, el último, que te vas, y el último, que cobras, y le decía a la contadora, necesito 20 mil pesos, no, no puedo dártelos, pues cómo, no que tengo negocio, pero si ahí hay, sí, pero lo necesitamos, ¿qué nosotros hacemos, si nosotros no andamos, vendiendo productos, en la calle, entonces, ¿cómo vende Inmunotech, su producto? si no son multiniveles, de andar vendiendo productos, en la calle, entonces, ¿qué es? lo que nosotros hacemos, son redes de consumo, son redes de personas, de negocio, en donde nosotros hacemos una compra mensual al laboratorio, por eso es muy importante que el producto sí funcione, porque yo no te voy a estar comprando un mes con mes algo que no funciona, ¿están de acuerdo? necesitas comprar mes con mes algo que cambie la calidad de vida de las personas, en la salud, en el dinero, pero te tiene que cambiar, te tiene que ayudar a cambiar tu calidad de vida, entonces, nosotros compramos mes con mes, religiosamente, una compra, y así es como el laboratorio desplaza su producto, y cuando se asocian personas, también vende producto, ¿de acuerdo? ¿sencillo o difícil? que el mes pasado, mi esposa quería comprar cremas, y en vez de ir a, Liverpool es parte de mi vida, que ya no hallaba donde darle fondo a esa tarjeta, pues se los compro a mi negocio, y le digo a mi esposa, compra cremas de mejor calidad, sin tanto parabeno, de buena calidad, y te va a costar mucho mejor, aquí está Wallistic, extraordinarias cremas, pero mis hijos tienen que ir a un campamento, y se van a quedar en la tarde, y en vez de que le des vitamina T, y en vez de que le des chatarra, pues les damos barras, y los compras desde tu negocio, en vez de que los vayas y los compres a cualquiera de los supermercados, una barra de bajo índice glicémico, nutriente, pero después quieres llegar a cenar algo, no alcanzaste a desayunar, pues entonces compras licuados, pero eres una persona responsable, pues entonces tomas, y estás en contacto con toxicidad, pues entonces tomas que, inmunocal, tiene sentido, compras cosas que ya están ahí, y el 66% de la masa encefálica, tiene omega 3, entonces que que vas a comprar, omega 3, y vas a comprar cogniva, que se te ha hecho y te olvidó todo, y las llaves donde quedaron, compras lo que ya necesitas, un producto que te cambie la vida, y por hacer una compra mensual, por hacer una compra mensual, tú tienes activo tu negocio, y es todo lo que tienes que hacer para cobrar estas regalías, ¿de acuerdo? y bueno, cuatro personas hacen un plata, y cuatro platas, hacen un oro, y cuatro oros, ¿qué creen que hace? un diamante, y un diamante, hoy en día, está generando promedio, cuando le va muy mal, cuando le va muy mal, genera 50, 60 mil pesos, eso cambiaría tu calidad de vida, pero yo tengo diamantes en mi organización, que generan más de 100 mil, y un diamante promedio, genera 70, 80, 90 mil pesos, eso es cambiar la calidad de vida, y eso lo puedes hacer antes de un año, si tú así lo quieres, y nosotros, nosotros estamos aquí para hacerlo contigo, vamos a hacerlo juntos, te vamos a acompañar, ¿de acuerdo? no estás solo como en el empleo, o en el autoempleo, tenemos platas en el salón, podrían pararse los platas, un fuerte aplauso, ustedes han dado el paso más difícil, ustedes han dado el paso más difícil, no se sienten por favor, no se sienten, los platas son la base de este negocio, los platas son la base de este negocio, ustedes ya tomaron una decisión, a mí me gusta hablarles, no nada más a los que vienen por primera vez, les quiero hablar el día de hoy, a los que no han tomado la decisión todavía, porque nosotros venimos por una decisión, quizá ya hiciste tu compra de tu franquicia, pero no has hecho nada, estás paralizado, si estás el día de hoy aquí paralizado por miedo, o no sé por qué, te estoy hablando a ti también, ve por ese rango de plata, felicidades, ustedes ya tomaron una decisión, y están en un camino correcto, un fuerte aplauso, hay oros en el salón, personas que generan 10, 12, 15 mil pesos, tenemos oros en el salón, no veo, levanten la mano, párense por favor, ¿me podrían hacer el favor de pararse los oros? Miren, volvíen a ver cuántas personas son, volvíen a ver toda esta gente exitosa, estas personas ya tienen una pequeña organización, ¿de acuerdo? Déjenme les digo una cosa, nosotros no somos consecuencia de las circunstancias, nosotros no somos el resultado de las circunstancias, nosotros somos el resultado de nuestras decisiones, ¿cierto o no cierto? Felicidades, ustedes ya tienen una pequeña organización, y esperamos verlos muy pronto, muy pronto en el diamante. Tenemos el rango de diamante ejecutivo, y un diamante ejecutivo ya te genera arriba, de 185 mil pesos por medio mensuales, entre 150 y 250 mil pesos. Los platinos son personas que generan cantidades muy grandes de dinero, ¿de acuerdo? Y esos son los ingresos residuales. Yo les quiero pedir por favor a personas que generan arriba de 60, 80 mil pesos, ¿tenemos diamantes en el salón? ¿Pueden hacerme el favor de pasar muy rápido? Pase los diamantes que tenemos en el salón, por favor. ¡Pasen, pasen! ¡Wow! ¡Cuánto diamante! Bueno, muy rápido, por cuestiones de tiempo, me gustaría que me hagan el favor de darme su nombre y decirme su cheque más bajo y su cheque más alto. Mi nombre es Silvia Fernández, mi cheque más bajo, 4 mil 600 y el más alto, más de 98 mil pesos. Buenas noches, mi nombre es Mercedes Serrano, mi cheque más chico, 5 mil 900 pesos y el más alto, 143 mil. Hola a todos, buenas noches, Araceli Carrillo, mi cheque más bajo fue de 4 mil 300 y el más alto, 130 mil pesos. Enrique Obringas, cheque más bajo, 6 mil, más alto, arriba de 100 mil. Hola a Raquel Arambula, mi cheque más bajo, 6 mil 500, el más alto, arriba de 75 mil pesos. Buenas noches, mi nombre es Victoria Hernández, mi cheque más bajo, 900 y el más alto, más de 100 mil. Hola, buenas noches, soy Eliezer Lascano, mi cheque más bajo, 6 mil pesos, el mayor, 76 mil. Buenas noches, mi nombre es Alicia González, mi primer cheque fue de 600 pesos y el más alto de 76 mil pesos. Marisela Sereno, mi cheque más bajo y primero fue de 4 mil 700 pesos y el más alto de más de 80 mil pesos. Buenas noches, José Manuel Medina, mi primer cheque fue de 5 mil pesos y el más alto, 136 mil pesos. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Víctor Lozano, mi cheque más bajo, 4 mil 500, más alto, arriba de los 84 mil pesos. Buenas noches, mi nombre es Roberto López, mi cheque más chico, 800 pesos y el mayor, arriba de 100 mil pesos. Yo no sé en qué actividad ustedes conozcan, yo no sé de qué actividad ustedes conozcan o qué empresa ustedes conozcan que esté generando esta cantidad de diamantes. Ahorita que vuelva la imagen de la lámina van a ver cuántas personas en la realidad en esta empresa están generando este rango. Y bueno, yo les quiero decir a ustedes que ustedes están a un peldaño, a una nada, ustedes ya tienen una gran organización, son personas muy exitosas todos ustedes y por supuesto muy rápido, muy rápido estarán generando el diamante ejecutivo y así será. Muchas gracias. Pueden pasar a su lugar. Miren, todos ellos yo los conozco, a todos ellos y son gente en verdad, en verdad muy exitosa. Déjenme les digo una cosa, ¿ven estos números pequeños que están aquí? Estos números pequeños yo los bajo de bolsa de valores para ver en la realidad cuántas personas o familias están generando ese rango. ¿Y quién me ayuda? Más de 21 mil personas generando 8, 10, 12 mil pesos. Oros no están actualizados, no están actualizados, pero son más de 2 mil personas, 2 mil 500 personas generando. ¿Saben lo que es eso? Diamantes, más de 300 diamantes, personas como las que vieron en este momento, que generan, que generan más de 60, 80 mil pesos. Aquí ven dos personas, 2 diamantes, 3 diamantes de mi organización. De esos 3 diamantes todos generan más de 75, 80 mil pesos. Y uno de ellos durante mucho tiempo ganó más dinero que yo y genera cheques de más de 100 mil pesos, uno de ellos. Gente exitosísima, en donde realmente su corazón y su tiempo está para ayudar a los demás. Y bueno, yo te quiero decir, está en tus manos generar lo que tú quieras. Cuando yo, se me puso muy duro la cosa, yo tenía un año, un año y se me puso muy difícil, tuve un reto muy difícil y estuve, en algún momento estuve a punto de abandonar. ¿Y saben por qué no abandoné y me han dicho, David, por qué no te infartaste, por qué seguiste adelante? ¿Por qué no volteaste y otra vez a la fábrica? Porque lo más fácil, lo más fácil para la gente es volver a ser lo cómodo, lo confortable, lo que no lo saque de su zona de confort. Y hay una frase que a mí se me quedó muy grabada, en aquel tiempo y en mi corazón, yo se las quiero decir a ustedes. Hay otro bono, aparte de lo que les platiqué, pero quedamos que ya no íbamos a hablar de tanto dinero, ¿verdad? Por cada persona que yo haga, por cada persona que yo haga ganar ese millón 600 mil pesos, a ustedes, por ayudar, les van a dar 600 mil pesos por persona. Les dije que el límite son ustedes y el límite está en su dinero, ¿verdad? Tenemos un plan de compensación poderoso, pero vayan por la cantidad de dinero, mes con mes, que los haga sentir bien y de ahí vamos a otras cantidades. ¿Cierto? 100 personas en su organización, 100 personas en su organización, que no inscriban a nadie, a nadie, escúchenme, a nadie, nada más que hagan una compra de mil puntos, promedio comisionable son 3 mil pesos, y poniéndola al 7%, poniendo un 7% promedio, poniendo un 7% de utilidad promedio, ¿cuánto es? 7 por 3. Ustedes, sin que ingresen a una sola persona, esas personas, nomás con una compra, están generando 21 mil pesos. Pero si cada una de esas 100 personas invitará a una persona, no a dos, ni a cuatro, ni a diez, a una, ustedes estarán recibiendo parte de los 21 mil, estarán recibiendo 42 mil y tantos pesos. Si ustedes soman 21 y 42, ustedes traen 63 mil pesos en la bolsa y son diamantes. Así de sencillo. ¿Lo crees? Estamos para ayudarte. Y bueno, yo cierro pidiéndole, pidiéndole de favor a nuestros diamantes ejecutivos y a nuestros platinos que tengamos en el salón, que nos hagan el honor, nos hagan el favor de pasar. Tenemos diamantes ejecutivos, tenemos platinos en el salón, pasen por favor. Andan todos trabajando, ¿cierto? ¿Perdón? Ahorita se los voy a dar. No me voy a ir sin darle la frase. Bueno, andan todos, tenemos un retiro, la empresa hace un retiro para platinos, ¿sí? Un retiro para platinos, y el día de hoy están en un retiro de platinos, y andan muchos, todos andan trabajando, pero tenemos el gusto de tener estos dos campeones el día de hoy aquí. Y bueno, les voy a decir la frase, y... y esto es real. David, ¿por qué no echaste para atrás todo? Quise muchas veces abandonar. Pero yo volteaba a ver la fábrica, volteaba a ver las demandas, volteaba a ver las deudas, volteaba a ver toda la problemática que requería, volteaba a ver que semana con semana requería más de 500, un millón de pesos, para operar nada más. Y entonces, el dolor de perder se volvía tan fuerte, el dolor de que me regresaran a mi hijo porque no tenía dinero, el dolor de no tener mañanas o tardes para comer se volvía tan fuerte, que decidí cambiar. Pero la mayoría de las personas, la mayoría de las personas, el dolor de cambiar se vuelve tan fuerte que deciden perder. Está en sus manos, está en sus manos ser exitosos. Tienen las herramientas, Dios les dio una gran capacidad y tienen las habilidades y les repito, no están solos, ¿de acuerdo? Estamos para ayudarlos. Quiero que me hagan el favor de decir tu nombre y me digas muy rápido qué fue lo que sucedió esto que comenté del negocio heredable del que comenté hace rato. ¿Me podrías hacer el favor? Creo que sí, buenas noches, mi nombre es José Luis González, me dicen Pepus. Como comentó ahorita David, el negocio está en un negocio que es heredable, lo estamos viviendo mi hermano y yo, el cual mi mamá falleció hace tres meses aproximadamente y mi hermano tomó la posición de platino principal, la que tenía mi mamá. Yo tomé la posición de mi hermano como diamante ejecutivo. Nada más un mensaje que les doy es, como dijo antes, es una decisión la que tienen que tomar o una decisión, lo cual los tiene aquí o los tiene donde están. Esto es real, esto es verídico, los números que están ahí son ciertos, aunque parezcan mentira, se están generando esos cheques y queremos que tú también los estés generando y también mucha, mucha más gente llegue a este mensaje y a esta bendición. Gracias, buenas noches. Y bueno, nada más un anuncio para dejarles el micrófono y te pediré de favor, si puedes pasar, Enrique, un diamante de Inmunotech, el esposo de una campeona y ellos nos hagan el favor de darles un mensaje, por favor, cualquiera de los dos, denles un mensaje a las personas que vienen por primera vez, a las personas que no han tomado una decisión, denles un mensaje corto y háganos el favor de cerrar el evento y nada más les digo, próximo martes, aquí mismo, traigan sus invitados, Presidente Intercontinental y próximo sábado, Casa Loyola, los esperamos con sus invitados para atenderlos. 10 de la mañana, por supuesto, sí, Casa Loyola, 7.30, Presidente Intercontinental. Las personas que dejaron su carro en el estacionamiento, por allá a la salida con Nana Mocada, tenemos un ticket de descuento por si tienen carro en el estacionamiento. y bueno, para cerrar el evento, los dejo con una persona, con dos personas extraordinarias, dos grandes seres humanos, dos gentes súper exitosas que yo admiro y respeto y les dejo el micrófono para que les den un mensaje. un aplauso para David después de habernos mostrado cómo puede cambiar nuestra vida económicamente. Bueno, para cerrar el evento les voy a presentar a mi esposa y como lo dijo Mildred, siempre nos presentamos, ella es Pilar y Enrique, somos un Pilar enriquecido, ahorita van a ver por qué. Entonces, les presento a Pili para que ella cierre este programa. Buenas noches, familia, ¿cómo están? Fantástico. ¿Fueron tan amables de levantar la mano los que vienen por primera vez? ¡Wow! Un fuerte aplauso para ustedes. Y quiero que este aplauso a ustedes se lo den más fuerte. ¡Fuerte, fuerte todo el aplauso! Eso te mereces por estar aquí. Quiero decirte que están ocurriendo grandes cosas aquí en Inmunotech. Y de verdad que eres un bendecido por estar aquí. Si tú escuchaste la propuesta y de corazón la tomaste, quiero decirte que tienes un equipo poderoso que te vamos a apoyar. Somos un grupo, somos un equipo de líderes que estamos trabajando al servicio para que tú tengas resultado. Que se están generando grandes cosas. Están hablando de platas más de 2.500, están hablando de oros, de diamantes, diamantes ejecutivos y platino. Sé que tú estás aquí por alguna necesidad. Seguramente también la necesidad de tener dinero porque yo digo que la enfermedad más peligrosa y la más común es el cáncer de bolsillo. Cuando tú tienes suficiente para vivir, es diferente tu vida. El estrés está matando a mucha gente y ¿sabes qué? Aquí no lo vas a hacer solo. Vas a traer gente que sueña como tú, gente que quiere hacer cosas diferentes, que ya están cansados de decir no tengo, no puedo. Aquí sí puedes y aquí sí tienes. Tenemos un producto que no tiene comparación ni competencia y que es efectivo. ¿Cuánta gente lo está esperando? ¿Conoces enfermos? Seguramente sé que sí. Y no les va a costar inmunocal porque tenemos el mejor plan para que la gente lo pueda consumir sin que le cueste. ¿Cierto o no es cierto? La gente está necesitando un cambio de vida económico. Ya no les alcanza para vivir. Las tarjetas de crédito los están matando. Tenemos la solución. Tenemos mucha gente en el equipo que venía en el fondo, pero no en el fondo, sino en el sótano del fondo diciendo cómo voy a conseguir para mi kit y no les importó. Nada más vieron que había una gran oportunidad y la tomaron. No sé cómo la hicieron. Mucha gente me ha platicado sus historias, pero no te las voy a decir porque tu necesidad te puede hacer creativo. Tú puedes hacer lo que quieras con tu vida. Te voy a decir, en las organizaciones ahorita ya tenemos gente con cheques muy altos. Tú ponle el número a tu cheque, pero ¿sabes qué? Ya sal de donde estás. Sinceramente se puede. Los sueños son una realidad aquí en Inmunotech y te lo digo porque yo he soñado muchísimo y llevo muchos años en la industria y es la primera vez que encuentro una empresa con corazón. Una empresa que está dispuesta a llevarte al lugar que tú te mereces. ¿De qué tamaño son tus sueños? Ponle turbo. Nada de que lo voy a pensar. Eso de lo que lo voy a pensar te entiendo donde estás. Tienes que avanzar. Nada de pasito a pasito. ¿Sabes qué? Aquí vamos en turbo. Nos importa que tengas un cheque mínimo de 10 mil pesos en este mes. ¿Quién lo quiere? Yo. Adicional. Yo también quiero que lo tengas y te voy a pedir tú que vienes por primera vez que has escuchado el plan de negocio y que te estamos invitando a que transformes tu vida. Si ya te sientes conectado que te pongas de pie si ya estás aquí. Vamos a darle un fuerte aplauso a todas las personas que ya quieren hacer un cambio en su vida. Que ya están hartas de no tener. De llevar a sus hijos a escuelas mediocres. De que su casa se está deteriorando y no tiene para cambiarla. Que sus despertadores son los bancos. Quiero decirte que eso se está terminando. Aquí en Inmunoteca es una realidad. Pues buenas noches queridos amigos. bienvenidos. Acérquense a las personas que los invitaron porque sinceramente ellos los estiman bastante. Pensaron en ustedes. Hay muchas personas en nuestro entorno y ellos los invitaron a ustedes. Pues buenas noches y un fuerte aplauso para todos.